Doctor Ricardo Orozco, compromiso ambiental es con hechos, más no con disputas. Bueno, hoy estamos aquí en la Reserva del Toro, municipio de Murillo, en Límites con Caldas, de la mano del Ejército, sembrando 200 frailejones. Hoy empezamos con todas las entidades, con Cortolima, con las alcaldías de todo el departamento y toda la población en general, la siembra como mínimo de un millón de árboles. Yo creo que este es un compromiso con la vida, con el agua, y es un compromiso no de partidos, no de biología, sino un compromiso como ser humano y de amor por la humanidad. ¿Llega usted a Murillo, gobernador, a hablar de unión con hechos? Claro, la unidad de este departamento es importante, sobre todo en los sectores políticos. Hoy estamos con un alcalde que no me acompañó, pero que hoy estamos gobernando y estamos trabajando con todos y el alcalde lo tiene claro, y eso me parece excelente, trabajando, por ejemplo, el proyecto del Centro de Alto Rendimiento con José Elbel, el representante. Aquí la confrontación fue durísima, pero hoy están trabajando de la mano. Eso es madurez y eso es pensar en el departamento y en la gente de este Tolima. Gobernador, por último, hoy usted fue enfático. Respeto y acompañamiento de nuestra fuerza pública y a la policía. Claro, todo mi respaldo, todo mi cariño, todo mi afecto a la Policía Nacional, una institución que está a punto de cumplir 129 años, que hay problemas y hay errores, pero la institución policial ha sido, de la mano de la democracia de este país, garante de la seguridad y de la convivencia ciudadana.